Es que quiero que me quieras como nunca me has querido Que sientas tú conmigo, lo que yo siento contigo Dame un poquitito más, no te dejaré jamás, mi amor Es que quiero que me quieras como nunca me has querido Que sientas tú conmigo, lo que yo siento contigo Dame un poquitito más, no te dejaré jamás, mi amor